¿Ustedes son villanos de verdad? Bueno, realmente no. ¿Alguna vez atraparon a un chico bueno como un superhéroe? No. Bueno, ¿alguna vez se han puesto un disfraz? No, no. Está bien. Ya veo que tendré que enseñarles cómo ser villanos. ¡Somos el mejor! ¡Somos el mejor! Escuchen con atención. Voy a enseñarles a engañar. Esto todo el mundo lo va a recordar. Si quieres ser villano, el mejor. Atrapa a un superhéroe en acción. ¡Ya, ya, ya! ¡Siguen aquí! ¡Escóndanse! ¡Y por favor ya cállense! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Prepárense! ¡Somos el mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hacen? ¡Ay, ay, no! ¡No, no, no! ¿Ah? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Somos el mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren la red que encontré! Cuando digo ya, prepárense al alzar. ¡Ya! ¡A él, no a mí! ¡Ah! Intentemos otra cosa. Miran y aprendan esta artimaña. Todos se resbalan con la piel de banana. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡No! ¡Somos el mejor! ¿Qué? ¡Yo soy el mejor! ¡Hey! ¡No! ¡Y somos el mejor! ¡Somos el mejor! ¡Somos lo mejor! ¡SHUUT UP! ¡I got balls of steel! ¡Uh-oh! ¡Retard alert! ¡Wuuhuhuuhuuhuuhuuhu! Este es Fracking Metal Si tu eres latino O hablas español Asegúrate de apoyarme Y darle un subscribe A este canal Y asegúrate de darle share Si te gustó este video Muchas gracias a todos